las elecciones en América y precisamente en el día de ayer una gran cita del pueblo brasileño a darse cita para apostar a quién sería su nuevo presidente y tras una reñidas votaciones pues lo que dijo el pueblo es que está dividido en dos allá en Brasil y aunque el presidente Lula después de hacer de haber sido atacado puesto preso humillado pues retoma su popularidad no menos cierto es que no pudo pasar a primera vuelta y se fueron a segunda vuelta con un Bolsonaro que sacó dos millones más de votos que en el 2018 y que además aumentó su representatividad tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado pero para hablar de ese tema tenemos hoy un experto que siempre nos nutre además nos lo comunica de manera simple de nosotros de nosotros Rolkin Lorenzo está con nosotros Rolkin Lorenzo es analista internacional profesor también abogado con Rolkin vamos a hablar Rolkin buenas tardes bienvenidos a tomando el rumbo buenas tardes Hansel Yanet Marino gracias por la oportunidad y saludos a todos los radioescuchas de este espacio como definimos lo que pasó en Brasil bien como bien señalaba Yanet el resultado fue muy reñido esto a pesar de que los pronósticos en las encuestas señalaban que Lula iba a tener una ventaja sobre Bolsonaro que rondaba entre un 10 y hasta un 18 por ciento sin embargo vimos que la ventaja fue poco más de un 4 por ciento un 5 por ciento yo yo soy de los que cree que el gran derrotado en las elecciones de ayer fueron los sondeos especialmente eso te iba a decir que exactamente exactamente especialmente en lo que con un pete a a Bolsonaro pues en cuanto a Lula algunas encuestas le daban 47 pero otras lo ubicaban como ganador en primera vuelta que nos deja esto que mensaje que que nos deja esto lo primero que quiero que tú me hables de este tema el tema de cómo quedaron las encuestadoras en el tema que siempre la gente le da mucha importancia a lo que van diciendo las encuestas y esa primera visión que tú tienes que también la tengo yo y la segunda la atención es esa parte que tú narra de cómo quedaron las encuestadoras tanto alrededor de la figura de Lula como de Bolsonaro qué lectura nos da eso bien yo creo que más que equivocarse las encuestas se equivocan los políticos y los analistas que confunden las encuestas como predictivas y no como descriptivas las encuestas son una foto o una descripción de un posible escenario que te sirve a ti como político o como analista tener un termómetro de cómo viene el asunto pero que explica rolquín y perdóname que las encuestas si acertaran tomando en cuenta un margen de rol en el caso de Lula pero no así en el caso de Bolsonaro lo que pasa es Hansel que para poder comprender esto hay que entender la naturaleza de la figura política de Bolsonaro primero no pertenece al sistema político tradicional para que tengan una idea en el año dos mil dieciséis Bolsonaro era prácticamente un desconocido diputado en todo Brasil él se dio a conocer en aquel famoso discurso en el interín del juicio político que acabó con la presidencia de Dilma Rousseff cuando este señor toma su turno de palabra viene con un discurso incendiario diciendo lo que miles de brasileños pensaban pero no se atrevían a decir y él con un lenguaje sencillo pero contundente y un discurso incendiario y de ahí en adelante la gente comenzó bueno a prestarle atención Bolsonaro no es más que el producto pues de un fenómeno que se está dando mucho ahora y no sólo en América Latina sino en las democracias más sólidas de Europa que es el tema del populismo sabemos que el populismo no es una ideología política en sí el populismo es una estrategia política a la cual suelen recurrir tanto políticos de izquierda como de derecha y que tiene por naturaleza apelar a las emociones de las personas y al resentimiento pero la dinámica que vive Brasil ahora tú quieres o sea influye mucho esa dinámica de que es que vive el pueblo de brasileño entre la polarización la fragmentación y esa automatización esa corrupción que hay en en el pueblo que también está pasando un poco en América completa toda esa dinámica social en que vive fue también producto vio la división que hay socialmente la polarización que hay de la sociedad los reflejaron a su resultado de frente a la encuesta fue eso un reflejo sí pero yo creo que la polarización en Brasil no es ninguna novedad señores desde desde la transición democrática en Brasil efectuada en 1989 hasta nuestros días esa ha sido una sociedad políticamente muy polarizada entre izquierda y derecha no perdamos de vista lo siguiente la la democracia brasileña yo creo que hay gente a veces que pierde vista que es una democracia latinoamericana y que por lo tanto tiene muchos de los vicios y de las virtudes de los sistemas democráticos latinoamericanos cuando inicia el proceso de transición en 1989 después de más de casi 30 años de dictadura militar la primera novedad es que el presidente que fue electo tancredo neves no pudo asumir porque murió se dice que de forma natural luego es electo fernando color de melo quien prometía transformar el país y modernizar a brasil color de melo terminó a los dos años con un juicio político luego viene el que para mí ha sido uno de los grandes presidentes que fue fernando enrique carroso que logró estabilizar brasil y reducir la hiperinflación luego viene lula que aprovechó la estabilidad macroeconómica heredada por por cardoso y sobre todo el auge de las materias primas a partir del año 2003 e hizo un gobierno que se caracterizó por la movilidad social y la disminución de la pobreza pero luego viene dilma rousseff y sabemos cómo termina el gobierno de dilma con un con un juicio político y luego el propio lula que mucho siempre dicho que es ejemplo de perseverancia y de librar batallas porque lula sabemos que fue un perseguido durante la dictadura militar aspiró en cuatro ocasiones para llegar a la presidencia obteniéndola en la cuarta oportunidad para llegar lula es un ejemplo de que no siempre la tercera era vencida él había aspirado cuatro veces en el año 2011 cuando dejó el poder también salvador allende también en el año 2011 lula luego sobrevive a un cáncer de laringe y luego sabemos que en el año 2018 contra todo fue sometido penalmente y pulgó una pena considerado otro fenómeno interesante aparte de las encuestas fue la extensión o sea fue una extensión de un 20 por ciento estamos hablando de 32 millones de brasileños que no fueron a votar para la historia electoral de brasil esto es un fenómeno para analizar esos 32 millones de personas que no votaron son un blanco también para promover y motivar para votar a una segunda vuelta esa extensión tan amplia a qué tú crees que se debe en los últimos años se está dando un fenómeno más allá del populismo que es la antipolítica es el rechazo a los partidos políticos a los políticos y a los procesos electorales sin embargo yo creo que ese abstencionismo va a ser determinante para inclinar la balanza en la segunda vuelta creo que en la segunda vuelta sube ese abstencionismo baje o se mantenga es muy probable que se mantenga igual entre los otros dos candidatos un 7 por ciento que estamos hablando uno de centro derecha y otro centro izquierda sí pero hay que tener en cuenta 7 por hay que tener en cuenta lo que muy probablemente los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta electoral bueno yo creo que esa masa electoral en su mayoría es de centro por lo tanto se va a dispersar una gran parte hacia lula y otra hacia bolsonaro y otra muy probablemente se abstiene porque siempre el electorado que vota por una tercera opción distinta a las dos grandes mayoría rechaza a las dos grandes mayorías si yo no confío en ese 7 por ciento porque además dividido entre los dos yo diría que daría la misma proporción entre lo que salió ahora le daría siempre unos puntos más arriba de lula y como tú dices es muy difícil ya que esa gente vaya a votar por un tercer candidato yo creo que un esfuerzo más grande es en esa masa que no fue a votar quizás porque no creen la política porque no estuvo motivado entre un entre un discurso de amor y un discurso nacionalista porque eso se enfrentó también ese electorado es un lula que venía con un discurso de amor de perdón de reconciliación de la familia brasileña y un por sonado que pretende un discurso fundamentalista basado en el nacionalismo que es uno de los discursos post pandemia que también está levantando la bandera en todos los países del mundo el tema del nacionalismo si pero el nacionalismo tal vez ahora tiene elementos novedosos pero como fenómeno en sí no es nada nuevo pero había estado un poco con el tema del libre comercio de sin fronteras de la geopolítica estábamos un poquito más banderas abajo y ha retomado más fuerza después del tema del COVID claro y más que y más que luego del tema del COVID hubo un fenómeno que para mí fue determinante a la hora del resurgir de los movimientos nacionalistas en América Latina y en Europa que fue la crisis financiera del año 2008 yo entiendo que a partir de la crisis financiera donde los países que se habían integrado en algunos modelos de cooperación económica y comercial como los tratados de libre comercio vieron cómo cuando tú te integras a la cadena internacional de comercio si en Estados Unidos colasa un banco eso repercute automáticamente en tu sistema interno financiero entonces a partir de ahí que muchos sectores en distintos países dicen bueno no nos vamos a aislar del mundo pero debemos de mantener bajo reserva ciertos elementos y no sumarlo a los procesos de globalización roelkin indudablemente la mayoría de los brasileños o una gran parte pues decidió darle el voto reivindicación a lula verlo como inocente quizás quienes lo veían como culpable apelar a una segunda oportunidad que se yo pero a fin de cuentas manifestó su voto por lula pero en el caso de su partido el partido de los trabajadores dominicanos que estuvo envuelto sus militancias su vigencia en tema de corrupción no sólo con lula sino también como la rusev no habrá sido este común hándicap para que lula no llegara a la proyección de voto de irse a una primera vuelta como lo que creíamos de este lado del mundo mira yo creo que lula encarna la figura del clásico líder latinoamericano donde él el líder la persona es fuerte más no eso se traduce necesariamente al partido en la fortaleza del partido se demostró en el año dos mil dieciocho cuando lula estaba cumpliendo condena penal y llevó como candidato a a a su ex ministro de educación y no y no calzó no 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 llenó los zapatos de de lula claro está los partidos políticos cuando giran en torno a una a una sola figura tienden a muchas veces concentrar el respaldo popular en la candidatura que representa el líder en sí es decir la presidencial por lo tanto eso muchas veces no se traduce el poder del líder en en concitar una amplia mayoría en el congreso y eso fue lo que vimos lo que nos demuestra insisto que la figura de de del líder del partido de los trabajadores de brasil lula es fuerte más no necesariamente esa fortaleza se traduce a la totalidad del partido lo cierto es que se vio la ola conservadora como creció en estas elecciones en brasil brasil es un país conservador vamos a ver cuando se dice que no que el fenómeno conservador que la derecha la derecha brasileña históricamente conservadora ha sido de las más fuertes y con más vocación de poder en américa latina no perdamos de vista algo desde 1989 hasta el año 2003 cuando llega lula al poder allí gobernó la centro derecha con varios presidentes y la mayoría de ellos ganaron y de ganar y de ganar lula se enfrenta a eso mismo a tener que gobernar con un gobierno con un senado y una cama de diputados dirigida mayoritariamente por la centro derecha porque siendo la presencia de moro bueno que rompió con bolsonaro bolsonaro por cierto el ex quien llevó a lula a preso el ex juez y que ganó una senaduría pero la verdad es que tú tienes toda la razón yo tengo mis amigas del partido pues allá en brasil me decían janet bolsonaro para ganarle va a ver que fajarse va a sacar muchos votos porque brasil es conservador y brasil apuesta a ellos quienes dejaron de votar esos 30 millones de personas 32 millones de personas que dejaron de votar fueron ricos fueron pobres hay que ver hay que analizar esa extensión a qué segmento de la población económica porque la mayoría de las clases media la pudiente es conservadora sí pero en brasil no obstante eso hay un sector independiente que no se inclina muchas veces por por ningún partido también se da el fenómeno muy propio brasil es muy grande también también millones de gente exacto pero también se da el fenómeno muy propio de los sistemas con segunda vuelta electoral que hay un sector de la población que dice no votaré en la primera vuelta votaré en la segunda porque total sé que van a pasar las dos opciones por la cual muy probablemente me voy a a declinar dime tu mirada sobre el caso de ciro gómez si hubiese mantenido su candidatura si no lo hubiese mantenido tú crees que lula hubiese ganado o no mira yo creo que bueno él le restó naturalmente un 3 o 4 por ciento naturalmente sumado sí pero claro en política no siempre los números son absolutos ahora bien yo creo que el el candidato lula y su proyecto político no se descuidaron y atacaron al sector electoral que podía ser captado al sector de izquierda que podía ser captado por por ciro gómez que era diríamos la alter la otra alternativa que fue ministro de lula si fue ministro de lula y la otra cara y es un técnico es la otra cara es la cara simpática a cierto sector conservador la cara de la izquierda que tal vez no incomoda a cierto sector conservador rol que el lorenzo la segunda vuelta es el 28 de octubre ya el 30 el 28 30 30 menos de menos de 30 días 27 días a favor de quién podría jugar el tiempo mire yo creo que esto no se trata tanto de del tiempo yo creo que aquí lo que más responde a esa pregunta quién puede quién puede ganar en la segunda vuelta yo creo que el factor es la estrategia que se utiliza yo particularmente creo que el ambos candidatos van a hacer lo siguiente porque este ha sido un patrón que se ha estado utilizando mucho en los últimos años cuando un cantidad cuando dos candidatos pasan a segunda vuelta en lugar de gastar energía en tratar de conquistar respaldo electoral en las zonas donde perdieron lo que buscan es fortalecer en las zonas donde ganaron y en en ambos casos van a hacer lo siguiente también van a tratar de ir por el voto de los abstencionistas es decir de las personas que no votaron en la primera vuelta porque no querían votar en la segunda o por apatía y también van a tratar de conquistar el voto de los independientes que en brasil como otros países demográficamente tan grande es significativo para inclinar la balanza en una segunda vuelta y cuál de los dos proyectos desde tu punto de vista tienes mayor ventaja de captar esa masa abstencionista mire yo creo que aquí se da un fenómeno tenemos dos candidatos que concitan emociones concitan pasiones y tienen la principal arma que debe de tener un político que es el dominio de la palabra en el caso de lula sabemos que es un hombre que como toda la persona formada en el marxismo maneja la retórica de la tribuna política y en el caso de bolsonaro es un hombre con un discurso incendiario que como dije al principio apela a las emociones y los seres humanos se movilizan políticamente con quienes mueven sus emociones entonces por lo tanto es un poco difícil determinar quién lleva a las de ganar porque tienen más allá de la cualidad de la retórica que tienen tienen muy buenos equipos de marketing político sao pablo que pasa en sao pablo no hubo en primera vuelta decisión tendrá bolsonaro que emplearse a fondo yo pensé que ahí iba a ganar bolsonaro ampliamente porque estamos hablando de la del estado de mayor élite de del país de sao pablo sin embargo no hubo decisión en primera vuelta y pues tarcicio de freitas tendrá que seguir enfrentándose con fernando a adat que pues por supuesto le quedará difícil a fernando ganarle y es un estado clave en brasil claro totalmente lo que sao pablo y río de llanero son los que digamos demográficamente representan mayor cantidad de electores mire yo creo que siempre se ha señalado que la civilización entra por el mar sao pablo por ser una ciudad costera verdad y junto con río de janeiro las dos principales ciudades aunque el mundo comenzó siendo un mundo navegable y ahora seguimos y ahora volvemos al navegable porque ahora navegamos en las redes corre en la web pero vuelve a ser navegable exacto pero sucede que el caso de sao pablo es una de las ciudades más cosmopolitan de mayor élite de mayor élite de mayor económico a un económico y de atracción de turistas esto naturalmente genera que el votante de allí sea un poco más liberal más mente abierta y por lo tanto un proyecto muy conservador y que tienda a nacionalismo y al y al aislacionismo como es el de bolsonaro no encuentran mucho o el suficiente respaldo por parte de los electores con mentalidad liberal se puede ganar la izquierda es muy probable porque la tendencia fíjese los los usted usted analiza el caso de petro en colombia y petro ganó en todas las grandes ciudades de colombia más no ganó en las ciudades provincianas si en la colombia rural perdió bueno estamos conversando con ronki rolkin lorenzo analizando las elecciones de brasil si usted quiere hacerle algunas preguntas rolkin puedes hacerlo llamándonos al ocho cero nueve seis ocho dos noventa y ocho cincuenta ocho cero nueve seis ocho dos noventa y ocho cincuenta son nuestros teléfonos rolkin el tema de de la división de de la crispación mejor dicho en estas elecciones que se evidenciaba en ambos discursos quizá pudo ser un un factor también que motivó a la abstención de gente que por miedo a lo que pudiera pasar ya en la calle no acudir a las urnas pero claro claro que es determinante el nivel de el nivel de polarización que vimos que hemos visto en las elecciones de de brasil parece más propio de una sociedad políticamente menos avanzada que la brasileña hablándose de enemigos incluso claro y naturalmente los sectores moderados la población independiente dice no no yo no yo no voy a votar buenas tardes adelante hola y buenas tardes con quien hablamos carlos adelante carlos yo quería aportar para mí el proceso de brasil la sorpresa para mí el avión fue ya ir bolsonar nosotros quien bolsonar porque en los últimos estudios en los últimos estudios pues todo le daban debajo a él el panamá pesquisas fue ese el que bueno el que más se acercó a los resultados que daba 47 lula 40 bolsonar o mientras que la encuestadora atías atías daba 49 lula 42 bolsonar o después todo de mal daban a bolsonar los bajo el 30 por ciento y el hombre pues se levantó se levantó la ciudad que como decías es cierto brasil hace mucho como todos los países en américa latina que tienen una fragmentación que se expresa en las urnas electorales que aunque haya pluripartidismo a la hora de contar el voto real efectivamente es un bipartidismo que hay o sea aunque hayan varios partidos en los sistemas cuando tú vas a ver dónde están y los grandes votos la grande masa de votos pues se concentran siempre en dos partidos que demuestran pues esa polarización que a veces no es un tema de diferencias ideológicas hay diferencia ideológica en brasil pero claro claro que en brasil la hay de hecho fíjese si bien el partido de los trabajadores de lula tiene un origen en la izquierda hay que tener en cuenta que no es una izquierda marxista vamos a decir es una izquierda socialista granciana plantea el socialismo pero a través la conquista la conquista de la batalla de las ideas naturalmente usted lo señalaba al principio bolsonaro ha apelado al nacionalismo y qué más ideología que el nacionalismo en el caso de lula las ideas de eso son ideas que yo siempre he dicho que son socialdemócratas hay que la quieren equiparar al socialismo del siglo 21 socialdemócratas para nada y hay que ver la prueba es que el modelo socialista de lula lo implementó el modelo socialista de chávez distan en cuanto a los resultados que lo implementó además que no es un tema de tú analizarlo sino de tú de tú imaginarlo sino de analizarlo de acuerdo a cómo él ejecutó su gobernanza claro claro totalmente entonces hay que eso puso brasil en camino para ser parte de la comunidad decisiva del mundo del g8 del g7 de 8 g11 iría ahora pero puso brasil en camino para ser una de las fuerzas económicas del mundo aunque ojo sin restarle méritos a lula durante su periodo 2003-2011 se cosecha insisto que esto no hubiese sido posible ese boom económico de brasil sin la estabilidad macroeconómica generada por fernando pero eso no es oye me no es no lo hizo él solo pero sí lo logró porque aquí aquí veníamos bien y mira cómo estamos echando para atrás o sea no importa cómo tú encuentres y cuando tú lo encuentras no lo mantiene entonces él no solamente lo mantuvo sino que todo lo que se había sembrado años anteriores pues pudo es potenciarlo y llevarlo a mejores caminos con el tema económico que reitero puso a brasil en un momento determinado en ser una fuerza económica fundamental que para mí también tuvo mucho que ver eso para la ola en contra de él y de la expresidenta sobre todo de parte de los norteamericanos que de pronto vieron a un brasil que se levantaba económicamente y que podía competir en el comercio internacional porque el tema en la geopolítica tenemos que tenerlo claro sea ya brasil estados unidos ha cambiado su bandera por el tema de competencia de mercado con china que era otra bandera que tenía anteriormente entonces brasil de pronto se convierte en un posible socio para china que podía seguir debilitando estados unidos es así pero insisto la estabilidad macroeconómica generada en los 90 fue determinante y lula tuvo la suerte de encontrar un boom de las materias primas cuando hay dinero cualquiera gobierna bien cuando no hay un mal gobernante aún con mucho dinero comienza a repartirlo como están repartiendo aquí, no se ve el impacto vaticinio, Rolkin, ¿quién gana? mire, yo creo que hay que esperar a ver cómo transcurre la campaña electoral en esta primera semana, yo creo que decir desde ahora que va a ganar Lula o que va a ganar Bolsonaro, sería muy prematuro y muy irresponsable, desde el punto de vista de la opinión política, te tendremos antes del día 30 de octubre aquí para que analicemos esa bola de cristal que muchos y muchas quieren tener trae tu bola de cristal, no importa que se empañe en el camino, hay que tomar decisiones, no siempre uno pega pero hay que recordar que para él ganar primero tiene que equipararse un 5% que no es nada fácil no es nada fácil, es un proceso un 5% en Brasil no son miles de votos son millones de votos estamos hablando de millones de votos una votación que movieron como 150 millones de votos en estas elecciones, 159 millones de votos o sea, es unas elecciones definitivamente en un país donde hay mucha gente bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, informándonos, orientándonos analizándonos, la política internacional ¿Cómo la gente te sigue, Rolkin? Rolkin Lorenzo Jiménez, en Instagram y en Twitter Rolkin, un ejemplo de los jóvenes que definitivamente se preparan para tomar la antorcha y continuar fortaleciendo la República Dominicana usted y yo hemos tenido una tarde interesante pero te recordamos que terminamos aquí hoy Hansel García, Marino Mendoza y Janet Camilo pero mañana nueva vez de 3 a 4 de la tarde te esperamos por la 98.5 Rumba FM para que juntos sigamos tomando el rumbo ¡Gracias!